El barco del Arca de Noé de Playmobil Ahí lo dejo Como Noé está loco con los animales Vamos, ayer se pasó todo el domingo jugando con el Arca de Noé La verdad es que está muy chulo y creo que es un regalo súper acertado Y antes de despedirme dos cositas, la primera, se acercan fechas navideñas, regalo perfecto os dejo el código descuento de estas magníficas pulseras Mirad, se trata de este libro Yoga para pequeñitos y es que yo en el cole hago yoga con los peques y me encanta Así que me parece súper chulo porque los compara con animales Así que me gusta un montón porque, a ver, voy a enseñaros alguna más Me parece súper chulo Es de la editorial Bruño y creo que vamos a sacarle un montón de partidos Hoy os traigo una recomendación muy chula y es que es algo que hice cuando estaba embarazada de Noé y que creo que es una idea estupenda Pues esto es lo que os quiero enseñar Esto es para meter aquí los pañales y aquí, bueno, tengo chupeteros y demás trastetes y lo tengo todo a mano en el cambiador Bueno, ¿veis? Ahí tengo arriba el cambiador y ahí viene súper cómodo porque además se puede quitar para lavar y cuando ya no lleve pañales puedes utilizarlo para juguetes Práctico Se trata, ¿qué pelos? Se trata de algo que compré hace mucho tiempo en Ikea pero que me viene súper bien y cuando hacemos salidas es estupendo y es esta mochila que cabe en cualquier sitio Os la quiero enseñar Vale, voy a intentar enseñaros cómo se abre Mirad O sea, se abre por aquí y mirad qué súper mochila Mochila A ver, miradla ¿Veis? Una mochila blandita pero normal y corriente de estas que se ponen en la espalda Tiene aquí un bolsillo Aquí en el lateral un bolsillo Y aquí otro bolsillo Pues mirad Uno de los bolsillos laterales Y todo para adentro Todo para adentro Y tengo también la de deporte Mirad Qué rápido Y qué fácil Y se daba la lavadora Genial Pues se trata de la funda del carro La compré en Carrefour Y mirad Quiero que veáis que es suavecita Que es Tiene por aquí para pasarlos Como solo le ponemos la cintura Noa por aquí Si fuera también el de arriba Tenéis dos medidas Bueno pues tenéis aquí atrás para regularlo y fijarlo Y la verdad es que lo veo súper calentito Aquí abajo tenía un plástico que yo le quité porque a Noa le molestaba Pero vaya un plástico para no manchar esto Yo como se lava fácil prefiero a la lavadora Algo que quería deciros que me gusta mucho es que tiene aquí unos clefs Yo siempre lo llevo así Pero se puede tirar hacia arriba todo para que estén más calentitos Y una cremallera que llega hasta aquí Pues os quiero enseñar esta súper mochila de a salvo Que es una silla portátil para que puedan comer en cualquier sitio Voy a intentar que me veáis bien desde aquí Se abre por aquí por aquí y vamos a atarla Vale Ahora este asa que era el que se ponía en el hombro se pone por aquí abajo de la silla Bueno pues ya lo tenemos enganchado por aquí abajo Con lo cual nos queda aquí se puede fijar todo Lo que pasa es que esta hace así una curva y luego se queda bien Y luego tenemos aquí ya para abrochar al peque aquí No hay muy buen alumno Y una vez que está todo dentro cerramos por aquí Cerramos por aquí Y esta cintita la cerramos y ya la tenemos Con este asa ya podemos llevarlo tipo bolsa donde queramos Es súper blandito y se puede sacar por aquí la base para lavar Es cierto que hay otros que esta base en lugar de ser tan blandita es más dura pero caben cositas Pues eso nos caben biberones potitos fruta nos caben un montón de cosas tapes así que bueno o es blandito o es duro pero nos caben cosas Buenos días montañeros Hoy os traigo una recomendación de un cuento Tengo un volcán o tengo un volcán de Miriam Tirado Es ideal para aprender a controlar la rabia Bueno pues como os he dicho mirad que os enseñamos algunas páginas son unos dibujos preciosos Les ayuda a comprender muy bien las emociones y creo que creo que les puede ayudar mucho aprender a gestionar la rabia Unas indicaciones para los papis Además si necesitáis más información tenéis el código QR para poder ir a su web Es impresionante Además Miriam Tirado es una pasada Así que mi recomendación del día sin duda es este libro de Miriam Tirado Tengo un volcán Creo que es ideal y que tanto a papis como a nenes les va a encantar Nos vemos pronto montañeros Buenos días Hoy os traigo una recomendación de una lámpara que he estado utilizando con NOA para muchísimas fotos os las enseño Se trata de esta lámpara la compré en Teddy y mirar así es como queda iluminada En el paquete vienen un montón de letritas y demás pero aparte yo compré otro pack donde venían números y algunos dibujitos Como habéis visto esta tiene tres carriles para escribir también hay de dos y también está el mío todo es blanco pero también está con el reborde negro Bueno hay un montón de modelos Yo lo compré en Teddy pero creo que está en un montón de sitios porque lo he visto así que Hoy os quiero contar varias cosas que empiezo ya La primera es que os recomiendo que vayáis a esta cuenta que os dejo por aquí arriba Hace poquito os dije que tenía unas pulseras preciosas pero tiene una súper sorpresa y es que he sacado una nueva colección que no os podéis perder porque la palabra impresionante se queda corta Ir a verlo porque es un regalazo sin palabras Y os recuerdo que lo mejor de todo es que tenemos descuento Con este código que también os dejo aquí arriba lo ponéis y tenéis descuento No lo podéis perder Pásaros por su perfil por favor Y ahora para acabar os quiero enseñar unas compritas que hice ayer en Carrefour Voy a ello a ver si las Mirad He comprado este suetercito por 6 euros camisa finita y los pantalones otros 6 Otros pantaloncitos el mismo modelo pero en gris Un par de leotardos para el disfraz de navidad Y unos calzoncillitos Estos han costado 8 euros Ahí está 9 euros Contañeros Mirad lo que me ha llegado de Meli Cotó Súper chuli Vamos a abrirlo Se la ha regalado su tía para el cumpleaños Mirad qué chulada Lo cierto es que en esta época navideña nos ha costado un poquito encontrar alguna empresa que nos hiciera la camiseta tematizada Y Meli Cotó se ha puesto manos a la obra y mirad qué chuli Corrientos El sábado lo celebramos Buenos días montañeros Ya estamos terminando la semana y hoy os quiero enseñar unas completas que hice el otro día en Primark pero no había podido enseñaroslas antes Así que ahí van las completas Mirad cositas que he comprado en Ikea calzoncillos esta lucecita de luna no está obsesionado con la luna así que creo que le va a encantar Luego este suéter para mí es de hombre pero es que de mujer no habían pero es que mirad el de Noah que teníamos este se lo compramos hace un tiempo y es que está igual así que mamá y no Mirad que os enseñe esto me super chifla y lo andaba buscando y por fin lo he encontrado en hogar en Primark Otra cosa que andaba buscando 9 euros me encanta a ver si por aquí atrás mirad la andaba buscando hace un montón Luego otro pack de pañales como no tardaremos con la retirada del pañal en empezar bueno pues estoy empezando a coger algunos para tener en el cajoncito Hola Montañero buenos días hoy os traigo una recomendación de cuentos porque sé que se han acercado unas fechas en las que además de juguetes queremos regalar algún cuento y no sabemos cuál así que ahí va mi recomendación mi recomendación es mi primer Elmer está muy chulo no sé si conocéis el cuento de Elmer pero es un elefante que era diferente al resto de los elefantes y él quería ser como todos así que bueno invita a que los niños comprendan que todos somos diferentes y que tenemos que creernos tal y como somos me gusta porque es cortito este modelo de libro las páginas son gruesas y las puede bueno lo que voy a hacer es enseñaros también el otro modelo que tengo que es con páginas más delicadas con un texto más largo y demás pero es que es chulísimo de verdad que lo recomiendo mirad montañeros os enseño aquí el libro de Elmer de Elmer que os había dicho veis este es la versión normal de tapa blandita y luego pues mirad veis las letras más pequeñas esta está en inglés luego mirad hay muchas más hojas veis el que yo os he enseñado está más resumido el que tengo yo para Noah bueno pues aquí lo tenéis este es el otro modelito para más mayores creo que es perfecto